buenas les doy la bienvenida a mi canal y mi nombre es eduín acuña hoy vamos a hacer algo diferente hoy vamos a ver características de la función rectilínea de la función lineal pero con una aplicación la aplicación es una calculadora de geogebra que usted la pueden bajar en su celular en mi caso yo busco en play store la calculadora es gratuita entran donde dice calculadora que ponen calculadora de geogebra y la que se va a usar el calculadora de geogebra gráfica de geogebra la primera en mi caso ya la tengo instalada entonces solamente le hago en esta calculadora lo divide dos pantallas y vea que esta que está se está moviendo yo lo estoy moviendo con mi dedo es la pantalla del plano cartesiano y lo de abajo es donde ustedes van a construir la flecha que está al lado derecho es para ver todo el plano cartesiano completo lo pueden hacer más pequeño o más grande para hacer las gráficas van a implementar el más que tienen al lado izquierdo al darle el más lado izquierdo dice expresión entonces como vamos a trabajar con la función rectilínea primero les voy a presentar la función lineal la función lineal es f de x es igual a x ya tenemos una función lineal vean qué característica tiene es creciente pasa por origen vean que está pasando por la intersección de x y y es esta es la función lineal las otras funciones que vamos a trabajar son funciones afines a esta función lineal entonces primer caso como se ve si una función es creciente en ese caso a la izquierda derecha subiendo cuando m es positivo hagamos otra que pasaría si yo le pongo aquí x más 4 observen la gráfica que se hizo de color negro esa es la gráfica f de x más 4 la azul y la gráfica de la función lineal la de negro es una función afín que pasa que pasó vean que es le sume más 4 significa que es como que se corrió hacia hacia la derecha hacia arriba qué pasa si le sumó en vez de 4 le voy a poner 8 y enter enter es el que es la última tecla que está inferior lado derecho que es una flecha como apuntando al lado izquierdo vean que aumentó hay un corrimiento de fase hacia arriba superior y qué pasa si le sumó no sé 15 18 obviamente van aumentando entonces el corrimiento que ocurre con esta función es hacia la derecha hacia arriba qué pasaría si tengo otra función llamar aquí abajo que en vez de sumar de restamos este número 8 vean que el corrimiento es hacia abajo siempre es creciente porque m es positivo siempre va a ser creciente pero se está aumentando hacia abajo y aumentemos de no sé 9 aumentemos de 18 aumentemos de 1 vean que siempre los corrimiento desde la izquierda como hago yo para borrar los tres puntitos que estaba con esa función apretó y me hice borrar después le hago un vídeo para la implementación de esta de esta de esta aplicación y hagámoslo diferente ahora qué pasaría si arriba la función lineal normal f de x es igual a x el azul qué pasaría si yo multiplico esa x por un 2 vamos a ver la característica vieron que con cuando sumo resto corta el eje x y el eje y mientras que solamente aquí multiplicamos veamos qué ocurre la gráfica va y hay un corrimiento pero en forma de la digonal vea la gráfica negra con respecto a la gráfica azul lo que se hizo se hizo más inclinada qué pasa en vez de un 2 poner un 8 le doy enter si me hace mucho más inclinado qué pasa si lo multiplicamos en vez de un 8 ponemos 2 tercios 2 fracción 3 y apretamos x vea qué interesante qué funcional es la gráfica y le doy enter hubo un desplazamiento diferente vieron que se desplaza hacia abajo del azul por qué porque dos tercios es menor que uno entonces cuando es una función menor que uno se va a desplazar un poquito más abajo hacia el azul otro ejemplo en vez de un 2 pongamos un 7 arriba para que vean le damos enter vieron que hay un desplazamiento hace en forma diagonal o sea se hace más inclinado y así sucesivamente qué pasa si bueno se le ponemos 5 treceavos de x obviamente va a ser la inclinación inclinación menor que la oficial de la regresión lineal ahora qué pasa si la función lo dejamos negativo ya sabemos que la función es la función lineal es creciente pero qué pasa si le ponemos menos x obviamente la función se decrece y se nos hace una identidad pero negativo pero importante la función identidad la función lineal sólo el azul la función lineal de igual manera qué pasa si le sumamos perdón si le sumamos a la función decreciente un 5 obviamente vamos a tener dos cortes y si le restamos en vez de sumar vean las características eso es lo que yo quiero que ustedes interpreten lo que estamos haciendo aquí son funciones afines es jugar con la función que es azul que la función lineal f de x igual a x con diferente qué pasaría si repito si le sumamos a la f de x y la x positiva le sumamos un número se corre hacia arriba si le restamos un número se corre hacia abajo si lo multiplicamos a la x por un número superior a 1 se inclina más que el azul qué pasa si lo multiplicamos por un número inferior a 1 no se inclina tanto estas son las características que tienen una función rectilínea las funciones afines cortan al eje x y el eje y en puntos distintos la función identidad o sea cuando es sólo x que no suma ni resta corta al origen si es negativo es decreciente va de izquierda a derecha bajando si es positivo es creciente pero todas son afines a la función lineal muchas gracias por la atención y espero que se una a mi canal gracias por la atención y espero que se una a mi canal